Porque todo tiene una historia que contar. Hablemos de la caricatura Amor es. Marilyn Judith Grew era una dibujante que viajaba constantemente por el mundo y que en 1967 conoció al ingeniero informático Roberto Casali, de quien se enamoró perdidamente. Inspirada en ese amor, Marilyn hizo una caricatura para dársela a Roberto en una postal, mientras ella se encontraba de viaje. Así nació la ilustración Amor es. Tiempo después, Marilyn usó el seudónimo Kim. Kim dibujaba caricaturas de ella y Roberto en pequeñas tarjetas y las dejaba en distintos lugares para que él las encontrara. En la almohada, en la guantera del auto o en algún cajón. Para Kim, esto era como llevar un diario ilustrado de todas las emociones que experimentaba con Roberto. Mientras que Roberto iba guardando todas esas caricaturas y la animaba a seguir dibujando. Luego, Kim empezó un trabajo como recepcionista en una empresa de diseño y empezó a imprimir pequeños folletos con sus caricaturas y los vendía en un dólar cada uno. Pronto, se corrió la voz de estos dibujos y la demanda de Amor es se intensificó. Así que Roberto reconoció el valor comercial de este producto y contactó a un amigo periodista, quien empezó a publicarlas. En 1970, el periódico Los Ángeles Times publicó la primer caricatura de la serie. Este dibujo se llamaría Amor es no pedir lo más caro del menú. El estreno de esta caricatura coincidió con el éxito de la novela y subsiguiente película, Love Story. Cabe decir que el lema de esta película era Amar significa no tener que pedir perdón nunca. Luego, Kim transformó este lema para crear una de sus caricaturas más famosas. Amor es poder decir que lo sientes. Amor es fue un éxito rotundo y en su máximo apogeo fue publicado en más de 50 países y en 25 idiomas diferentes. Además, estas caricaturas se usaban en cosas como tazas, ropa, juguetes y muchísimo más, dándole a Kim ganancias de 4 a 5 millones de libras exterlinas al año. En 1971, cuando Roberto le pidió matrimonio a Kim, ella le contó que cuando era muy chica, su padre había muerto. Así que le dijo, prométeme que hagas lo que hagas, no te vas a morir. Roberto se rió y dijo que lo intentaría. Por desgracia, esta fue una promesa que Roberto no pudo cumplir por mucho tiempo, ya que cuatro años después fue diagnosticado con cáncer. En ese momento, Kim y Roberto tenían dos hijos, Estefano y Darío, pero planeaban tener dos hijos más. Al recibir esta noticia, Kim dejó de dibujar para pasar más tiempo con su amado, así que le encargó al caricaturista inglés Bill Asprey que dibujara bajo su nombre. Finalmente, en 1976 y con solo 31 años, Roberto murió de la enfermedad. Y 16 meses después, Kim tuvo a su tercer hijo, Milo Roberto, gracias al fruto de la inseminación artificial del semen de Roberto. El nacimiento del bebé Milagro, como muchos periódicos británicos lo llamaron, dividió a la opinión pública. Y aunque Kim recibió cientos de cartas aplaudiendo su valentía, había quienes opinaban que sus acciones eran inmorales. Y hubo un gran debate legal y religioso sobre los derechos de los hijos por inseminación. En respuesta a estas críticas, Kim decía, Roberto y yo teníamos muchas ganas de darle un hermano o una hermana a nuestros hijos. Ahora, gracias al cuidado y la paciencia de los médicos, esto se hizo posible. Milo está aquí gracias al amor de su padre y de su madre. Si alguien condena esto, significa que el mundo ha perdido el sentido de la proporción. En 1980, en una entrevista publicada por The New York Times, Kim declaró que nunca se había arrepentido de la decisión y que Milo era el hijo que más se asemejaba a su difunto marido. Desafortunadamente, en 1997, Kim también murió de cáncer y su hijo mayor, Estefano, continuó con el negocio familiar. Y para ver más de este y otro contenido, sigan nuestras redes sociales. Muchas gracias.